Hoy voy a conectar interruptores en serie y en paralelo. Voy a hacerlo con este tipo en particular, pero podría hacerlo con cualquier otro como estos. Tengo este panel de madera sobre el que vamos a realizar el montaje. Con unos trozos de listón vamos a hacerle una especie de patas para que estén alto. Atornillamos. Bien, ya tenemos nuestro soporte y ahora en estos agujeros vamos a colocar los interruptores. Estos interruptores llevan aquí unas tuercas, una plaquita con el ON y el OFF de encendido y apagado. Una vez que hemos quitado las tuercas, metemos el interruptor por debajo. Y ahora ya podemos proceder a colocar la plaquita otra vez y la tuerca. Podemos con la ayuda de un alicate o una llave apretar un poco la tuerca para que quede mejor fijado. Y del mismo modo procederemos a colocar los dos interruptores restantes. Vamos a llamarles A, B y C respectivamente. Y ahora vamos a colocar este portalámparas. Para ello tengo preparados estos tres agujeros. En los dos laterales pondremos unos tornillos para sujetarlo y además conectaremos uno de los polos. Y a través del agujero central pasaremos un cable que conecta al otro polo del portalámparas. Con una llave o también con un alicate aflojamos la tuerca y vamos a poner aquí conectado un cable. Ya tenemos conectado el cable a uno de los polos del portalámparas. Ahora pasamos el cable por el agujero central y colocamos los tornillos de sujeción del portalámparas. Y ahora por el otro lado tendremos que colocar las correspondientes tuercas. Apretamos una y antes de apretar la otra habrá que colocar el correspondiente cable de conexión. Vamos a poner este aquí y apretamos. Normalmente se sujeta con un destornillador del otro lado del tornillo para que no resbale y podamos apretar bien las tuercas. Ahora vamos a conectar los interruptores en serie. Por lo tanto en uno de los conectores del último interruptor conectamos uno de los polos del portalámparas. Y ahora vamos a conectar en serie los interruptores. Y este es el último conector de los tres interruptores en serie. De forma que la electricidad tiene que atravesar los tres. Uno, dos y tres. Y ahora aquí ya solo nos queda conectar una pila de petaca. Conectamos el borne negativo. Ponemos un poquito de cinta aislante para que haga un buen contacto. Y lo mismo con el otro borne de la pila con el polo positivo. Vamos a sujetar la pila con un poco de cinta. Y ahora solo nos queda colocar la bombilla en el portalámparas. Si activamos A o B o C, la bombilla no se enciende. Si activamos dos, tampoco se enciende. En cambio, si activamos los tres, la bombilla se enciende. Por tanto, cuando conectamos los tres interruptores en serie, estamos realizando una función lógica que se llama I. Que se tiene que cumplir A y B y C para que se dé la condición de encendido de la bombilla. Ahora tenemos los tres interruptores conectados en paralelo. Si activamos A, la bombilla se enciende. Lo mismo ocurre si activamos C o activamos B o activamos dos de ellos o los tres. Es decir, que con uno solo que esté activado, la bombilla se enciende. Estamos emulando la función lógica O. Si se cumple A o B o C, entonces la bombilla se enciende. También podemos combinar conexiones en serie y en paralelo en un mismo circuito. Aquí tenemos el interruptor A que está conectado en serie con B y el interruptor B que está conectado en paralelo con C. Si activamos el interruptor A y uno de estos dos, bien B o C o ambos, la bombilla se encenderá. Si A está desactivado al estar en serie, la bombilla siempre se apagará. Y si B y C están los dos desactivados, entonces la bombilla también estará apagada. Esto representa una combinación de la función lógica I y la función lógica O. Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Nos vemos los lunes en CienciaBit. Música 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 Música